Bien hallados, nos encontramos hoy con la genial figura del pensador Antonio Escotado en la promoción de su libro, Hitos de sentido, por la editorial Espasa. Me acompaña el profesor Luis Espinoza Godet y vamos a hacerle Antonio hoy una entrevista que esperemos que sea meritoria. Luis. Antonio, buenas. Hola, llenito. Qué alegría verte, verte también. Una pregunta, ¿por qué volver a los clásicos griegos y latinos ahora? Fue una concatenación de casualidades. Me parece que ya he contado que me sentí aguito de los hitos, digo, de los enemigos del comercio. Pensé que podía pasarme unos meses simplemente jugando a la Jerez Online. Se reveló imposible. Y entonces de repente me di cuenta que estaba rehaciendo las unidades didácticas. Luego me di cuenta que solo procedía a rehacer una pequeña parte, que es lo que he hecho. Y luego volví a los enemigos, lo dejé ahí colgado y de repente pasó el tiempo y Espasa me dijo, ¿qué pasa con ese libro? Y digo, Dios, me metí. Y entonces también combinando varias cosas, el changazo mío físico con los cortes de luz y tal, acabé en serios problemas con los ficheros. Vi que sin querer había mandado Espasa ficheros ya periclitados, o sea, que yo mismo había solucionado con otros ficheros. Pero no me atreví a hacerles cambiar toda la maquetación. Finalmente les hice cambiar toda la maquetación cuatro veces, pero es que, claro, uno de los changazos, el principal, era el Parkinson. Y la mano temblona, hay que corregir a mano, y pobres, pobres linotipistas que han tenido que entender a aquello, a aquel cuneiforme que les dejé yo. En tu libro ya desde un principio dejas clara, cuando estudias a Platón, se siente la idea de un dolor originario, o sea, injusticia originaria por la muerte de Sócrates y todo lo que ello conviene, y en las leyes, él toma una terrible desconfianza frente al hombre, inmovilismo, tú hablas de inmovilismos en las artes, en los artistas, en la literatura. Si te preguntásemos cuál es el dolor originario que hoy la izquierda o la izquierda postmoderna padece, ¿qué te atreverías a decirnos? Hombre, me pegaste un salto de Platón a la izquierda postmoderna, que no sé. Bueno, idealismo, ¿no? De alguna manera. No, entonces más alto ya es un tercer pie del tipo de ese, yo pensé que era uno de dos patas y ahora me lo pones con tres, porque el idealismo no es izquierda ni es Platón, a mi juicio va un mejor dicho. Platón, claro que es idealismo, el idealismo en su forma más profunda, más coherente, es el descubrimiento, claro, de que aparte de las cosas tal y como aparecen y son, todas ellas sometidas al más riguroso devenir, luego ellas mismas tienen una esfera donde, claro, pues la puerta se gasta, pero la puerta ideal no se gasta. Hay un hueco, sí, pues el hueco pasa o no pasa gente, pero el hueco en sí como idea es perfectamente intemporal. Ese hallazgo que me parece que corresponde en exclusiva a Platón ordena todo el pensamiento previo y permite pensar en términos de ideas, por fin, de ideas. Que luego dices que Aristóteles supera eso con el concepto de concepto, que es la idea con realidad, la idea concretada. La idea particularizada. Sí, sí, es que el concepto en principio, en él y en Hegel es eso, y además de ahí con Kíper, o sea, nacimiento, parto, todo el elemento fonético, semántico, conectado con el nacimiento. Es decir, con el hecho de que estás cerca del movimiento. El movimiento está inspirando todo el verbo, el sustantivo, los adjetivos, el ritmo de la frase. Me refiero a cuando lo recreas, claro. Claro, pero el movimiento, o sea, el movimiento, o el verbo, la acción, o sea, el devenir, frente a la idea como algo estático. Exacto. Y ahí está el problema, es que siempre se quiere, los idealistas entendidos como ahora, que quieren adaptar la realidad que deviene a la idea estática preconcebida. Insisten en que existe ese mundo de ideas estáticas preconcebidas. Y existir no existe. Ayuda infinitamente al pensamiento a pensar. Pero claramente no existe, por lo menos a mi juicio. ¿Dónde existe eso? ¿Dónde está el triángulo? ¿Dónde está el punto, la línea? Pues bueno, están ordenando el pensamiento humano, ayudándole a afinar ese lápiz con el cual va a describir lo que todavía no sabemos describir, que es el tránsito de la vida de altas energías, por ejemplo, las estrellas, a la vida de bajas energías. Nosotros, un gusano, que es un tránsito terrible que no podemos dar, pero que evidentemente ambas cosas están vivas. O sea, la vida unifica ambas cosas, pero son dos continentes que no hay forma de que nuestros pies estén puestos en el uno y en el otro a la vez. No hay manera. Ahí, Antonio, en el libro, permíteme la interpretación que es particular. Claro. Hay, en tu caso, a mi juicio, la idea de que un buen saber exige también un buen vivir. Es decir, que hay que saber vivir para saber correctamente. Lo digo a propósito porque cuando hablabas del idealismo, y hablábamos de Platón, de alguna manera eso es una membrana que se pone en las personas para no afrontar la realidad tal cual es, ¿no? Como si le tuvieran una especie de desconfianza al mundo, de terror, de pánico, a lo mejor Platón de desconfianza por lo que le pasó a Sócrates. Y mientras que no... No, no por lo de Sócrates. Yo creo que Platón ahí se suma a la indignación general, que es una indignación que sienten en mayor medida los discípulos de verdad de Sócrates. Es un aristipo, un antístenes, un euclides, megárico, claro. ¿Por qué no es invitado Platón a tomar circunstancia? Esa duda ofende. Pues porque Sócrates no le apreciaba lo bastante. Es evidente un hombre de la acuidad intelectual de Sócrates. Fueron 14, fueron invitados y no estaba él. Claro, no estaba él. A lo mejor estuvo enfermo. Eso dice. A lo mejor tiene... Ese día le pilló. Esa es la tradición que ha transmitido él mismo. Pero bueno, uno se la puede creer más o menos. Yo, hablando de esto de la realidad, hay una frase que no he leído en el libro y que te he escuchado algunas veces, que es amor veritas amor rey. Esa idea del conocimiento como amor a la realidad, frente a un cierto idealismo, otro tipo de conocimiento que intenta cambiar el mundo. Esa idea de otro mundo es posible, vamos a cambiar el mundo, frente a... No, para conocer la realidad hay que amar la realidad tal cual es. Emanente, cambiante... Y me extraña no verlo en el libro y me parece muy aristotélica. Habiendo leído el libro, me parece que bebe de ahí. Bueno, sí, pero como ya lo he dicho en otros varios libros, me temo que sobra. Sería pleonástico, por supuesto. Pero es que no hay un nexo, yo creo, que antes, después. O sea, no es que para saber hay que amar o para amar hay que saber. No sé, da la sensación de ser un fenómeno de estos, de los que llamaban simultaneidad o sincronicidad. Porque, digamos que éticamente, Sócrates me ha enseñado que ser es hacer. Y que todas las pretensiones, digamos, de los neuróticos e infelices, es que haya posibilidades de separar las cosas. En definitiva, que sea posible una vida satisfactoria del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Cosa que es dudosa. Es curioso porque en el libro, de los otros sentidos, en general la universidad como institución o las academias o las escuelas no salen muy bien paradas. No, las escuelas sí que salen muy bien paradas. Pero acuérdate que Sócrates no cobraba. Pero además, aunque hubiera cobrado, tampoco lo veo relevante. Las camarillas académicas que luego reinterpretan, reinterpretan, más bien acaban... Yo creo que no entro en esa cuestión, querido Luis, en este libro. Sí que lo tanto en causa y orden y quizá en otros. Pero en esa cuestión no entro aquí. O sea, justamente este libro está muy centrado en la diferencia entre secta y escuela. Eso sí. Y entonces, claro, intento hacer una profundización porque tiene narices que sepamos mucho más, por ejemplo, de la geología de Islandia que de las sectas actualmente activas en España. Pero así es. Pero por su naturaleza son secretas. Sí, pero eso no quiere decir que para ser legales no tengan que hacer un paripé y decir que todos sus estatutos están ahí depositados. Es que, por ejemplo, esto del paradigma... No puede ser más que secreto, perdóname, Antonio, no puede ser más que secreto que el jefe siempre tiene razón. Eso no se puede poner por escrito. Si la pregunta era cómo distinguir secta de escuela, básicamente la secta es autorreferencial y con una voz de autoridad, la escuela tiene que ser abierta y con distintas referencias. Sí, pero dejadme que disfrute. Dejadme que disfrute. Mira, no, ahí está. Aprovecha, aprovecha. La mató. Pero por ejemplo, mira, Antonio... Por ahora las mato todas. Sí, es una pretensión mía, una arreguancia absurda, pero por ahora es una especie de ayuda del ángel. Yo mismo me sorprendo. Yo pensé que no le había dado, por ejemplo. Sí, sí, esto es como destruyendo a esa academia y un fértil indeleble. Una metáfora fantástica. Pero por ejemplo, Antonio, tú conoces a estos tipos, Edgar Morin, René Passé, todos estos que hablan del paradigma de la complejidad, pero luego uno se da cuenta, en tu caso, por ejemplo, donde realmente la complejidad se encarna en tus obras, pero yo creo que vía tu persona, es donde pasa ese paso que tú nos has estado diciendo estos días que veníamos a verte de deja de preocuparte y empieza a ocuparte. A ese sentido nos referíamos a lo del tema de la ser. Aquí sí se encarna la complejidad en tus obras, en tu prosa. No es un canto al sol. ¿Y qué cara voy a poner si dices estas cosas, Antonio? No, pero me refiero, pero me refiero. ¿Qué coste, qué precio pagas por llevar al mundo de lo real la complejidad? ¿Qué precio pagas tú? No pago ningún precio. Disfruto mucho. Disfruto mucho porque es un ir, ser y hacer, que es lo que siempre quise, es hacer lo que dices y decir lo que haces. Justo lo contrario de Jake Lee Hyde, por ejemplo. Justo lo contrario de la secta. Y sin embargo, es escolar en el sentido de que yo he aprendido, tengo maestros veneradísimos, y espero enseñar algo, aunque por supuesto no al nivel de lo que me enseñaron mis venerados maestros. Hablando de complejidad de los maestros, es curioso porque Mandelbrot y Gregoyín, aquellos que iniciaron un cierto paradigma de la complejidad, no creo que lo que ahora se entienda por complejidad, que son muchas variables, y de hecho pronosticar lo que ocurrirá cuando hay muchas variables, que me parece lo contrario de lo que ellos intuyeron como paradigma de la complejidad, que es algo inmanente y algo eso. Es curioso cómo se van pervirtiendo ciertos, no sé si pervirtiendo, reinterpretando de distintas maneras ciertos legados, como incluso los de alguno de tus maestros. De hecho, en este libro tú insistes mucho en ciertas interpretaciones de ciertos autores que no son las académicas, ortodoxas, volviendo a la fuente. Y también quisiera preguntarte, en tu caso, cómo lo sientes con respecto a tu legado, que también hay mucha gente que interpreta tus obras de muy distintas maneras y no sé cómo sientes que se vaya a poder ir luego interpretando. Pues mira, no es tema que me guste, Luis, esto de mi legado y tal me pone un poco colorado, por hacer un pareado, no sé. Pregúntame otra cosa. Bueno, mira, vamos a otra preguntita, me encanta. A ver, Antonio, y voy poniendo mientras que vas poniéndole el filtro, vamos abriendo el tema. Vamos directamente al COVID. Porque COVID y paradigma de la complejidad creemos que tiene mucho que ver. Yo tengo una tesis, ahora me la reclutarás. Yo creo que el que le ha tenido miedo al COVID no sabe estudiar. Ha podido estudiar, ha podido escribir. Es muy bueno. Pero no ha sabido estudiar. Porque yo creo que saber estudiar es saber intuir. Y claro, uno intuye lo que es miedo, de lo que es pánico y de lo que es realidad. Yo te pregunto, Antonio, y es directa, ¿un poquito de filosofía nos hubiera ahorrado esta pandemia? Yo creo que el 1 o el 3 de abril ya metí un mail en la cuenta de Twitter, que luego se reprodujo en la de Facebook, yo creo que en cuestión de 10 minutos, diciendo, esta gripecilla nos puede llevar a pasar hambre. Qué cosa más inaudita de falta de previsión, falta de coraje puede estar actuando. Eso fue en abril. Fíjate lo que ha pasado desde entonces. Y hasta mis más queridos y respetados amigos de mi edad, de alguna manera se lo creen. De alguna manera les parece bien llevar el bozal este grotesco. De alguna manera piensan que no van a morir. Son gente de 80 años y más como yo. Y hay algo, hay una parte de ellos, que no ha aceptado que van a morir. Es trágico, pero es que todo el que no acepte que va a morir se va a poner el bozal, amigo. ¿Y tú por qué no has sido corroído por ese miedo? ¿Qué tienes que hacer? Yo qué he dicho, ya estás haciendo preguntas que no sé la respuesta. Bueno, pero te habrás preguntado por qué eres de las pocas personas en el mundo que desde abril ya fueron capaces de intuir los acontecimientos. Estoy seguro que hay miles de millones de personas que lo pensaban tan bien, pero no lo pusieron ese día en la cuenta de Twitter. No lo sé. Espera, porque hablamos con un poco de filosofía, un poco de entendimiento de filosofía de la ciencia, lo que se puede prever y lo que no, un poco de historia para saber que otras pandemias o gripes han habido en la historia de la humanidad o las peces. Nos hubiese salvado de todo esto, pero parece que en los colegios e institutos ya no se enseña filosofía, no se enseña lógica, apenas enseña filosofía. Claro que no. Y tú en el libro, en un momento dado, dices, si esto se enseña en una escuela... Eso sí que me preocupa enormemente. O sea, la pérdida del legado, o sea, la distorsión de los conceptos me preocupa muchísimo. Es decir, me da rabia, daría la vida para evitarlo. Pero bueno, has dado este libro para intentar evitarlo y que algunos lo puedan... Más, daría la vida física. ¿Y crees que es una aventura, o sea, crees que es revertible en algún momento? ¿Crees que el péndulo deberá ir a que al final se aprenda algo más? Y digamos, crees que... porque es que es muy preocupante también. Hay miles de profesores de institutos de universidad de filosofía, de lógica, que están ahí. Me da mucho miedo, confieso, la enorme virtualidad, la enorme cancha que tiene el miedo mismo. Yo no tengo miedo. Sí, tengo miedo a muchas cosas, por ejemplo, a esto, al ataque de miedo. Pero es un ataque de miedo de los demás. Y le tengo miedo porque se van metiendo en la ruina sin darse cuenta. Les lleva esa absurda creencia de que ellos sí, ellos... ¿Para qué van a plantearse el morirse? No, así es. No le pueden sacar ningún tipo de ventaja a estar preparados para... Bueno, y ahora va a venir como derrame cerebral, infarto, tal... Eso no forma parte de la vida. Claro, de hecho, el libro de artículos, la recopilación de artículos, se tituló Frente al miedo, precisamente para intentar enfrentar esto. Pero, por ejemplo, Antonio, leyendo hitos del sentido, toda tu obra en general, pero en hitos del sentido en particular, si uno lee con profundidad, por ejemplo, sabe distinguir verdad de precisión, ciencia de cientifismo, es decir, escuela de... Bueno, esto a lo mejor también nos hubiera ayudado para reinterpretar las estadísticas del COVID, esto de que cada muerto se va justificando día a día, de entrar en la paranoia, de no saber realizar una interpretación compleja de los datos estadísticos, de creer que el número habla por ti, en Pitágoras, en el apartado de Pitágoras, hablas claramente sobre ese tema. Son números mágicos. Aquí, por ejemplo, toda la ecuación falsa de que es muy virulente, muy transmisible, y muy además capaz de mutar la enfermedad, no quiere hacer caso del único dato que no es mistérico ni mágico, y que es definitivo, que la incidencia de mortalidad de esta enfermedad por ahora es el 0, 0, 4. La humanidad está acostumbrada a epidemias de más del 50%, por favor, ¿qué diferencia hay entre el 0, 0, 4 y el 50%? Hágame los números. Hágame los números. Hágame los números. Es que es muy interesante. Yo ya lo sé, pero averígualo tú. Mientras que tú ya haces el cálculo matemático, tú en una de tus entrevistas hablas que es el miedo... No, el miedo no, la valentía. Es una alegría sostenida ante el peligro. Sí. Vale. ¿Por qué hoy en la sociedad, no digo las personas en términos de voz, hemos dejado de ser valientes? ¿Hemos perdido el sentido de la vida? En fin. Eso sí es el tema de este libro. La molicie. El amo sucumbe ante el esclavo, porque el esclavo le proporciona el mundo transformado. Y entonces, claro, empieza a catar las cosas como, en sus formas refinadas, no simplemente a mordisco, se come un cocodrilo, sino que se prepara un solomillo de cocodrilo a las finas hierbas. Y esto es una diferencia conosable. O sea, la del bípedo y un plume, por ejemplo, sobre el cuadrúpedo peludo. Y el amo, en principio, debía refinarse y seguir siendo tan fiero como al comienzo, tan implacable, cuando le dijo al otro, mira, aquí yo no estoy por la labor de pelear con el mundo. O me mato o mejor, te amenazo a ti de muerte, porque si te pones de siervo mío, me vale. Y entonces, de repente, ya no somos animales, ya somos seres espirituales que luchamos por el prestigio. El prestigio funda nuestra vida. Y entonces, al darnos esa meta más alta, de repente, ya posiblemente descubrimos el fuego, etcétera, etcétera. Si el hombre se apega a sus formas más corpóreas y elementales, pues claro, nunca vuela y nunca llega a ser el hombre. Llega a ser el que eres. ¿Te acuerdas? La invocación. El hombre es en sociedad, porque es el prestigio, la fama, es algo que te dan los demás y por lo que luchas. Aquí todavía no hay sociedad, no hay más que dos antropoides. Uno está dispuesto a dejar de ser antropoide y el otro, por el hecho de servirle, también va a dejar de serlo y en grado mucho más eminente, porque trabajando con lo negativo, soportando el dolor, se va capacitando, claro. Y en el siervo está la semilla del sabio. Igual que en el amo está la semilla del consentido. Y claro, no está asociado. El pobre miserable, que finalmente dice, yo no me muero. ¿Verdad que yo no me muero? Sí, pero por ejemplo, eso que iba a decir Luis. Hegel dice, el esclavo es esclavo porque no arriesga la vida. No, es que tenemos una versión un poco distinta. Yo desde Cosef tengo una, digamos, visión enriquecida de la dialéctica de Moisés o de Hegel. De modo que me encanta que hables de eso. Pero era para una pregunta. Supongamos entonces que así fuera. Si la libertad se conquista arriesgando la vida y las personas no arriesgan la vida, porque no son libres, es que quizás se han acabado los valores, los sentidos por los que arriesgar nuestra vida hoy. De eso va el libro. Pues precisamente es el asunto que preguntamos. Es quizás del COVID, no el COVID, la pandemia, la demostración perfecta de que la sociedad ya no tiene ningún sentido y de que con la publicación de tu libro, lo que ha hecho es adelantarte a los acontecimientos. Un médico del alma, vamos. No, es que ahí está. Tienes razón y al mismo tiempo, justamente porque tienes razón, hay motivos de esperanza, diría yo. Pero, o sea, piénsalo desde la perspectiva del espíritu. ¿Quién hizo que aquel bípedo se volviese al otro bípedo y le dijera a mí no vale la vida tal cual es? O me tiro por ese risco porque estoy arqueado de lo que me toca vivir o tú me sirves. Y bueno, probablemente, figúrate la cantidad de personas que pasaron por allí y tuvo que matarlas antes de que apareciera una. Eso ya son detalles antropológicos irrelevante, diría yo, para el concepto del caso. Ahora, ahora mismo, podemos decirnos ese espíritu que animó a que el antropoide se convirtiera en espíritu. Ahora, ¿qué le importa? Que las marujas y los jóvenes imprevisores eleven al poder a Sánchez y a Iglesias. ¿Qué demonios le importa? Que la humanidad se muera de hambre ahora como se ha muerto en otro tiempo. ¿Qué le importa? Yo te lo digo, nada. Nada. Al espíritu no le importa nada lo que haga el bípedo y plume. El espíritu está por encima del bípedo y plume, lo es tú por siempre. Y el que no lo sepa, pues allá. En ese camino se pierden oportunidades, se pierde riqueza, hay gente que pasa mal. Terrible. O sea, en el camino hay una pérdida. Yo estoy previendo un invierno de sablazos, pero eso es poco. Ya te dije antes que estaba dispuesto a dar la vida porque ahora ya la vida para mí tiene un valor relativamente pequeño, como es normal, pues me siento que la he vivido y encima tengo achaques. Es muy bueno que se acabe, realmente muy bueno que se acabe. De modo que, claro, por eso cuando digo que la doy, la doy sin tampoco mucho valor, ¿no? Porque vosotros, os lo prohíbe, vosotros tenéis que tener instinto de conservación porque tenéis la vida por hacer, pero no es mi caso. Pero ese instinto de conversación también pasa por leer y decir a la sociedad, oiga, es que como sociedad estamos yendo por caminos que nos empobrecen y nos hacen la vida menos buena. Claro, pero allá vosotros, fíjate que lo que Sócrates enseña es que la virtud es su propio premio. Es decir, tú obras virtuosamente, no para que venga fulano a premiarte o a castigarte o a... No, tú obras porque sabes que esa es la forma de ser más dichoso, exclusivamente por egoísmo, obras por virtud. Porque intuyes que es la forma de ser más dichoso o por... No, es porque lo descubres, claro, encuentras el término medio aquí, 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 pero la vida te lo va ofreciendo. No, en ese sentido la vida es impecable, o sea, yo creo que las oportunidades que presta al viviente de estar a la altura de cada caparazón que le ha tocado, mamá mía, que te toca, por ejemplo, el escarabajo de esos, el ticerato. Bueno, también con aquellas que creen la reencarnación de una a otra, también dices algunas cositas en el libro no muy partidarias. No muy partidarias. Una de las cosas que ha ocurrido durante el COVID a propósito del concepto de la libertad es que muchas personas al principio apostaban porque los gobiernos nos cuidaran, nos sacaran del virus y luego ya nos devolvieran la libertad, como si la libertad fuera un concepto económico que se pueda atesorar o guardar en una mesita de noche y ya luego nos la ponemos blanca y reluciente. Con diagnóstico, con diploma, también para asegurar y sello. Es que te lo convalide. Es una cuestión sobre sentido. Me llama la atención la polisemia de la palabra sentido. Porque sentido es de sentir, lo que uno siente es carnal, pero sentido también es la dirección. Claro, es el concepto, es el concepto, claro. Y me llama mucho la atención que esté en el título del libro, que también me parece que es aristotélico frente al otro. Y creo que el libro, a lo mejor, cuesta entender, si no se entiende, qué quiere decir con sentido. En el sentido de sentir también, en el sentido de hacia donde vamos. Completamente. Sentir hacia donde vamos. Completamente. Completamente. O sea, al ser hallazgos, la naturaleza del hallazgo está toda la alegría, todo el tesoro, que viene con una cosa propiamente nueva. Fíjate que la palabra nuevo es posiblemente la más sobada, la más vergonzosamente maltratada de todo el aparato verbal. Todo el mundo quiere venirse con un rollo macabeo, dice que nuevo y ya está. Y se queda tan contento. Lo llama neo. Claro, no. Qué absurdo, macho. Telarañas en el jardín, ¿no? Claro, pero curiosamente tú has ido a descubrir lo nuevo a lo clásico. No, es que para descubrir lo nuevo hay que hacer lo que uno es y hay que ser lo que uno hace. Y eso, entonces, uno, cuando lo hace, empieza a tener un input que claramente no es el mismo que el que tiene mientras no lo hace. Y que es distinto para cada uno y nuevo cada vez. El libro insiste mucho en que Sócate descubre que eso no es nada más que empleo del tiempo. Y que, por tanto, es democrático y lo puede hacer todo el mundo. Que no hace falta ser ni guapo, ni feo, ni rico, ni pobre, ni nada. Hace falta tener buena fe o no. El hombre de buena fe o la mujer de buena fe emplea todo su tiempo, no parte, todo su tiempo en no mirar su ombligo. El hombre y la mujer de mala fe emplea todo su tiempo en mirar su ombligo. Pero, curiosamente, en eso de estudiar, que para ti también es una constante en el libro, admirar a los que han dedicado su vida al estudio. Ya, pero estudiar es no mirarse el ombligo. Claro, claro, estudiar es mirar la realidad, es mirar más allá. Pero en eso, en la admiración del estudiar, volvemos a... Todos tenemos un celular donde está toda esta información, porque incluso casi todos, sin embargo, la inmensa mayor parte, no dedicamos nuestra vida a estudiar. Exacto, pero son ganas de entristecerse, Luis. Uno es más feliz cuando mira el estudio y no cuando se mira a ese mismo. Hombre, por Dios, tú lo dudas. Yo no lo dudo, pero a mí me cae, y yo estoy convencido de que... Mucho que se aterran. El trabajo, el servir a los demás en el sentido de ser útil a los demás, eso te da mucha felicidad, de eso estoy convencido. Pero es llamativo cómo la inmensa mayor parte, teniendo ese camino, elige el otro. Sí que lo es. Y por eso que a veces tienden más expresiones ambiguas como la gente. Yo siempre pregunto, ¿tú no has parte de la gente? Y la respuesta suele ser muy ambigua, claro, unas veces sí, otras no, pero en cierto, siempre es un corta rollo. Ya no puedes seguir la conversación tan cómoda que empezaba con la gente tal, la gente cual. Por seguir con el tema de sentido, y como no te vamos a tomar como un oráculo de Delfo, porque ya me dirás que no eres un oráculo y tal, pero sí te quiero preguntar una cosa. En la antigua Grecia había ciertas cosas que estaban muy claras para la comunidad. Los dioses, por ejemplo, el sentido de la virtud, el respeto a los padres, el rol del hombre y de la mujer, la diferencia entre cobardes y valientes, entre héroes de la patria y traidores, esa era muy básica. La esta última es básica y es precisamente, por ejemplo, lo que le falta al actual gobierno español. Y entonces, en la actualidad, en cambio, nos encontramos que las autoridades, las referencias se están disolviendo. Se disuelve la religión, se disuelve el valor hacia los padres, se disuelven los roles entre hombre y mujer. Las personas nos quedamos buscando sentidos en nuestro propio ombligo, porque cuando miramos hacia afuera socialmente, esos sentidos se están disolviendo. Entonces, tú, que vas a cumplir 80 años, ¿qué nos dices a chicos de 30, 40 años que estamos perdidos en una... Que no perdáis el tiempo, que eso, que antes os lo ha dicho ya con toda claridad, la salida de la gente joven y de gente medio joven y de gente de cualquier edad, es desde ya. Saber que es ya, que ya no vale mañana, luego, más tarde, que es desde ya. Y desde ya, es prestar atención a todo lo que no sea nuestro ombligo. La fertilidad de eso es tan enorme que a la media hora de aplicarlo de verdad, ya sabes tu camino. Pero a ver quién tiene media hora para aplicarlo de verdad. Pero es que hay un cierto hastío de la novedad, o sea, una pantalla está constantemente en novedad, pero no es una novedad que en realidad no tiene nada de nuevo, que se repite constantemente en la novedad. No, y la ventaja del ruido es la diferencia entre ruido y señal. Acuérdate que eso emida ahora en pulsos eléctricos y por lo tanto está muy bien. Eso es la posibilidad de decir, usted no hace más que ruido, por lo mucho que fone y parece que habla, pero no hay más que ruido. No hay sentido, es otra vez la palabra sentido es la que nos marca. Y por eso es una sociedad llena de, no sé si información, pero al final lo que hay sobre todo es ruido y repetición. Claro, y además no solo es eso, es ruido, esto es reconexión, como dicen los franceses, aceptado con gusto. Sí. O sea, si no es ruido, entonces me sienta mal, yo prefiero el ruido, me sienta mejor el ruido. Y entonces te quedas ahí con esta señora Belén Pantoja y tal, estos importantes modelos de la imaginación popular. Y ahí te quedas y te duermes con eso día tras día. Y entonces resulta que cuando te toca votar, no sabes a quién votar. Pero es que resulta que viendo que todo el mundo es como esa maruja o ese marujo, los políticos se han votado entre tanto y se han cambiado. Con lo cual ya la conclusión es máxima. ¿Tú a quién votarías ahora, Luis? A nadie, ¿verdad? Difícilmente. Es que no hay nadie que puedas votar. Pero también hay un voto en contra de, también voto al que no es, el que no quiero que sea. Está muy bien que toquemos esta cuestión, porque yo tengo cosas muy contundentes, rápidas y sencillas que decir aquí. Escuchame. Hay una parte de personas, las que votaron y apoyaron UPyD, y luego las que votaron y apoyaron ciudadanos, que no han muerto, por mucho que se hable del COVID. A esos y a otros tantos, hombres fuertes de buena voluntad, a quienes yo con todo gusto asesoro en la medida de mis pobres posibilidades, pero desde luego no pienso hacer nada más, y he puesto suficiente granitos de arena en la playa infinita del espíritu. El que tenga buena voluntad ahora se pone que haga en España un nuevo partido, que pudiera llamarse de la humilde reforma. Y ese nuevo partido, digamos, son 10 puntos, no esas memeces de 114 o 231 puntos, no, no, en 10 puntos, o en 5 si prefieres, define de forma, pues bueno, que van a cambiar la vida de todo el mundo. Uno, por ejemplo, ningún profesor tendrá derecho a imponer su manual de materia, todo profesor estará obligado a incluir las 10 obras maestras de la asignatura al final y que cualquier alumno elija entre esas 10, una u otra proporción de ellas y podrá obtener, por supuesto, matrícula o no. En otro caso, el profesor será destituido fulminantemente. Segunda, todos los profesores tienen que pasar unas pruebas mínimas de capacitación. Si no las aprueban, tienen seis meses de nuevo examen y si no, se les invitará a salir. O sea, digo cosas sencillas, he dicho dos cosas sencillas, pero están referidas al Ministerio de Educación. Ahora podemos decir algunas sobre el Ministerio de la Guerra o el Ministerio del Interior, sobre todo el Ministerio de Justicia. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Justicia? Derogar las malvadas cosas que tiene, no solo en materia de drogas, que simplemente es una broma grotesca. No, todo lo que he estado haciendo últimamente de aumentar, arreciar el combate contra lo que siempre ha sido ayudar a los viejos a morir bien, que ahora se llama auxilio al suicidio y se ha doblado la penalidad. Eso es un fango que se ha introducido en la ley y que hay que retirarlo. Eso pena de que corrompa todo el resto de los decretos y las normas vigentes, porque al derecho lo peor que le puede sentar es el desprecio. Y esto lo único que hace es aumentar el desprecio hacia la ley. Ya bastante libertarios somos todos y es cierto de que la autoridad, exigiendo que la autoridad se justifique cada paso para encima hacer una última deyección de este nivel, donde resulta que los viejos y las viejas tienen que pronto o tarde sentirse atadas como en una cárcel, puesto que se impide a los demás que les ayude a morir. Y ellos, que antes tenían sus pastillitas, ahora lo han diluido todo en aceite, los principios de los eutanásicos dulces, y si no te lo pinchan, no señor, no hace efecto. Lo echas igual que te lo tragaste, no lo puedes asimilar. Qué listos son, ¿verdad? Bueno, qué cruel. Exactamente, es la última falta de compasión. Y esto ni siquiera se quiere enterar nadie, ¿sabes por qué? Porque están pensando que no se mueren. Es un círculo vicioso el asunto, delicadito. El Partido de la Humilde Reforma pasa por creer que la democracia puede salvarse a sí misma, lo cual la historia de Sócrates o de algunas polisriegas puede llevar a cuestionar. Es decir, ¿crees que un partido con unas buenas ideas puede llevar a la reforma? ¿O crees que hay...? Completamente, y que es el deber de todos. Completamente, no creo, estoy seguro de ello. No me gusta el verbo que le de después es pringoso. Bueno, saber empezar una entrevista, saber acabarla, de la misma manera que saber vivir es saber morir. Entonces, vamos llegando al final, al menos, de esta entrevista. Y, pues, no sé si... Yo te haría la típica pregunta, pero que seguro que mucha gente la quiere saber, que si te hubieses condenado a volver a nacer, ¿habría algo que cambiaría sustancialmente de tu vida? ¿O repetirías...? No mataría a una rata que mate en su vida, que todavía me resuene en los oídos o los chidos del pueblo animal. No mataría a esa rata. Por lo demás, claro, sería ingeniero en vez de filósofo. Ese pequeño cambio. Substancialmente nada cambiaría. Bueno, por cerrar formalmente esta entrevista, muchísimas gracias a todos y gracias, Antonio. Bueno, bueno, además debo advertir una cosa muy divertida. Anteayer se me partió la dentadura arriba, con lo cual hablo sin dientes. Vaya por Dios, son cosas que nos pasan. Esto no lo llamaría yo un achaque. Pero aprovecho para hablar mal de los dentistas. Ellos dicen que hay que salvar cada pieza y que no te pueden arrancar porque son amigos de la vida. Como si se tratase, pues eso, de mantener al elefante negro o blanco. Digo al elefante, al rinoceronte negro o blanco. Pues sí, sí, las narices. Los que hemos nacido con dientes malos, y yo creo que no lo sabemos más allá del 13, 14 por ciento de la población, tenemos un defecto en la creación de marfil, que hace que la conexión fundamental, la que hay entre marfil y encía, no llegue del todo a cubrirse. Y entonces, en esa distancia, pues entra todo lo que quieras y empieza entrando el caries. Y bueno, finalmente, ¿qué pasa? Primero te empastan, y ya te hace mucho daño al empastarte. Luego te enfundan. Luego, luego te endodoncian y te vuelven a enfundar. Luego te hacen un implante. Luego el implante se rechaza o muere de edad. Y te dicen, ¿qué tal dentadura postiza? Y tú dices, me he gastado 60.000 pavos en esto, me has atormentado como nunca nadie, ni siquiera el ejército, los curas, me han atormentado en medida parecida a la tuya, me has arruinado, y ahora me dices que la dentadura postiza, te la llevo pidiendo 50 años, ladrón. Fantástico. Que me quede vacío. Ha sido un auténtico placer poder entrevistar a Antonio Escotado sobre su último libro, Dos hitos del sentido, que trata de la historia de la filosofía griega, pero también de otras muchas cosas que son muy aplicables al presente, porque el conocimiento es lo que nos da. Muchas gracias. 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 Gracias.